Bueno, estamos muy contentos por estar hoy con un autor muy querido para El Fondo, Agustín Cadena, muchas gracias por acompañarnos para hablar de tus libros. Muchas gracias por invitarme. Pues estamos aquí para celebrar el Día del Niño y la Niña, y bueno, pues te invitamos para que nos hables un poco de algunos libros que ya tienes publicados en El Fondo. Uno de ellos es una historia de fantasmas, de amor, de amistad, La Casa de los Tres Perros, que ya fue publicado hace algunos años, pero pues cuéntanos un poco, porque estas historias siempre atraen a los lectores, siempre son muy llamativas. Dinos de qué va, querido Agustín. Pues ciertamente es una historia de fantasmas, pero yo creo que empiezo a darme cuenta, uno como escritor se va dando cuenta de lo que hace a medida que va publicando sus libros y tiene las opiniones de los lectores, que son como un espejo para verse así mismo, ¿no? Entonces yo creo que algo que es común en mis libros es que las categorías como lo real y lo no real, lo humano y lo no humano, no son tan claras, la división no es tan clara. Entonces aquí, por ejemplo, la idea es que hay fantasmas que están más vivos que muchos vivos y también hay vivos que están más muertos que muchos fantasmas. Así que hay un poco de reflexión sobre eso, pero de esta misma característica viene otra cosa, que es que creo que es un libro de fantasmas que no da miedo. Yo digo que no da miedo y que precisamente se trata de perderle miedo, de saber que los fantasmas son nuestros amigos, que nos acompañan, que incluso cuidan la casa, aunque me han dicho algunos lectores que a ellos sí les da miedo o que les ha dado miedo, pero son muy pocos. Creo que en general no. Y de esta diversidad de opiniones también me ha permitido ver que es un libro que a mí me da mucho gusto, que sigue circulando, que sigue vivo, que lo siguen comentando. Entonces ahí está presente todavía y espero que siga estando presente. Y es que es una novela muy buena, porque además nos cuenta la relación que no pasa y que no termina de pasar entre una chica y un chico, que no se anima a declarársele. Y pues también esto que comentabas de la convivencia entre los seres de otro plano, del plano astral, que son los fantasmas, y de un plano más bajo todavía, que son los que sí dan miedo, con los humanos. Entonces esto está muy bien logrado, es muy divertida y pues es una relación que no vemos en muchos libros, ¿no? Porque además nos cuentas la historia de cada fantasma y por qué están ahí. Y hay temas muy fuertes. Sí, sí. Y también es verdad que yo quise poner sentido del humor en la novela. Entonces que sí los personajes pues tienen sus problemas típicos de la pubertad, de la adolescencia, de otros de la infancia. Y sí hay temas fuertes, pero en todo eso, yo siempre les tengo mucho cariño a mis personajes, porque les tengo mucho cariño a las personas en la vida real. Entonces creo que eso se nota ahí, y se nota un poco en estos momentos como de sonrisa. Porque no es lo cómico así como de carcajearse, pero sí quise que hubiera estos momentos de sonrisa en la novela, y creo que los hay. Sí, sí los hay definitivamente. Y pues le recomendamos mucho este libro a los lectores. Se van a pasar unos ratos muy, muy, muy amenos con los personajes. Así como lo dices, son muy amables y pues sí van a leer las historias de todos los fantasmas. Además, es una novela muy atractiva para nuestros jóvenes lectores. Entonces, pues, pues recomiéndanosla, querido Agustín. ¿Por qué los lectores deberían leerla? Bueno, pues, en primer lugar, para que les pierdan el miedo a los fantasmas. Para que los acepten. En esta época en que se habla de los derechos de los animales y de los derechos de todo el mundo, pues también los fantasmas tienen derechos. Entonces, yo creo que sí hay que reconocérselos del derecho a que estén en la casa. Dejar de estar queriendo haciendo limpias para que se vayan y todo eso. Y bueno, yo la recomiendo. La novela creo que he visto que les ha gustado a lectores de todas las edades. Desde algunos que me sorprenden porque son chiquitos, como 10, 11 años, y que yo hubiera pensado que eran muy chiquitos para la novela. Ya la he leído, les ha gustado. Y adultos que también me han hecho muchos comentarios muy generosos, muy favorables. Así es. Van a pasar ratos muy, muy divertidos con esta novela. Es una gran recomendación para este Día de las Niñas y los Niños. Y bueno, además cuenta con las increíbles ilustraciones de Patricio Veteo, que hizo un trabajo muy, muy bueno. Entonces, ahí para que lo chequen, para que lo lean, lo revisiten y vayan por él a la librería. Y bueno, también esta vez vamos a hablar un poco de tu nuevo libro. Y nuevo porque salió el año pasado. Lo hemos estado promoviendo. Esto es Los Carcomidos. Es también una historia un poco oscura, pues como tú, como tú siempre haces estos tipos de relatos. Cuéntanos un poco sobre esta novela, Agustín. Que es nueva y además que sí es nueva porque ya acaba de salir la edición digital, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí es nueva. Yo sí la siento nueva. Pues es otra vez como esta intención mía de borrar las fronteras, como en La Casa de los Tres Perros. La Casa de los Tres Perros es entre los vivos y los muertos. Aquí es también entre los vivos y los muertos, porque hay unos personajes que por una pandemia se mueren, pero regresan. Regresan al mundo de los vivos, aunque ya no como vivos, sino como una especie de no muertos y andan por ahí atacando a la gente. Y entonces otra vez pues es la misma pregunta que con La Casa de los Tres Perros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos ellos? ¿Quiénes son ellos? Porque estas criaturas pueden ser más humanas en mi novela que muchos humanos como aparecen ahí. Y también hay humanos en mi novela que son más inhumanos que los seres que los atacan. Entonces se trata, eso es una novela sobre una pandemia, sobre cómo la pandemia cambia la vida en una población. Y la gente empieza a tener miedo de salir, reduce su vida social, tienen miedo unos de otros, viven como en fortalezas. Y toda esa situación que yo creo que nos es familiar a estas alturas. Claro, es lo inquietante de tu novela que tiene muchas características de lo que estamos viviendo ahora. Como que el virus que está atacando a la población pues no tiene mucha injerencia en los niños y en los jóvenes. Ellos están, pues no sé si inmunes, pero por lo menos no se contagian tanto como los adultos y pues eso vemos ahora, ¿no? Sí, 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 eso pasa en la novela. Y otra cosa que también coincide con lo que estamos viviendo es que en mi novela la causa de esta enfermedad es el abuso de nosotros hacia la naturaleza. Y según algunas teorías que he leído por ahí, la pandemia que estamos viviendo también empezó por ahí. Así es. Tienes, eres, tienes boca del profeta Agustín. Qué miedo. Y este, y bueno, también encontramos personajes entrañables como, bueno, la historia se desarrolla con un grupo de amigos que pues se han quedado sin sus padres, que, que están buscando la forma de sobrevivir a toda esta devastación que ha provocado el virus, pero pues también se rodean de gente que todavía está aguantando como la doctora, como, como Marianito. Cuéntanos un poco sobre estos personajes, Agustín. Sí, esta novela es para, yo creo que para chicos son un poquito más grandes que La Casa de los Tres Perros, incluso la edad de los protagonistas es un poco mayor, ya son adolescentes, y bueno, son cuatro adolescentes que son los personajes más importantes, aunque en realidad al final son dos los que llevan, llevan toda la aventura y la hazaña que es sobrevivir a esta pandemia, a su final, a su victoria. Pero en este proceso sí hay otros personajes que están un poco al margen, personajes buenos, personajes malos o equivocados, que yo creo que no hay gente en realidad mala, hay gente equivocada, pues ahí aparecen estos y también hay otros personajes un poco difíciles de ubicar, que yo pienso que quizá pudieran aparecer algún día si hay una pandemia muy grave, que son niños ferales, que son niños que crecieron desde el principio sin padres, entonces son un poco salvajes y un poco mágicos, como creo que es todo lo salvaje, entonces ellos también son personajes, y sí hay una doctora, pero también hay un doctor que es como un científico que estudia más a nivel de investigación la pandemia. Claro, pues ahí está la recomendación para este día, los dos libros, uno, La Casa de los Tres Perros, ubicado en la colección A la Orilla del Viento, y Los Carcomidos, como dice Agustín, en nuestra colección A Través del Espejo, para chicos un poco más grandes, entonces, pues, libros tienen para leer. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarme a todos, por escucharnos. Y pues ahí están las recomendaciones, muchas gracias y muy buen día.